Bueno, arrancamos a grabar para YouTube. Bienvenidos a todos en un nuevo stream. Ya somos 34 en Twitch, en vivo. Estamos grabando para YouTube después. Pared de Finvies al atrás, mitad y mitad. Tal vez alguno vería un poco más de verde. Bueno, yo les digo mitad y mitad porque ya he visto Trade In View. Y he visto los números de baja y los números de suba. Después, bueno, en China también hay un poquito mitad y mitad. Alibaba bajando 2 y algo. NIO apenas sin movimientos. Baidu lo mismo. JD un poquitito para arriba. Brasil mitad y mitad también. Sí, hay algunos verdes, algunos rojos. Tal vez un poquito más de rojo. Argentina. Los AR argentinos están subiendo fuertemente. Ojo con eso, puede ser un arranque hermoso para el Merval y para Argentina. Criptomonedas que... Anoche arrancamos con el mundo cripto. Y bueno, ahí los miembros ya saben qué hicimos y qué no anoche. ¿Qué es lo...? Bueno, a ver si está acomodado. Sí, creo que esto se va acomodando solo. Bien, lo que baja es Polkadot y Sant y Doge, más de 2%. Y apenita cero y algo Chilis, Tita y Bitcoin. Agregué Sant y agregué Mana a la lista acá de favoritos. Porque anoche estuve averiguando un poco del metaverso y bueno, estuve viendo qué acciones o qué criptos pueden ser interesantes para el futuro. Después Likens y movimientos y lo que sube, apenita cero y algo, es Ripple, Link y Ethereum. Ah, y Cardano también. Y sube más de 1% Tron, Mana y Avalanche. Y después más de 2% tenemos BNB, VeChain, Uniswap, más de 6% para Solanas. Y más de 7% para Luna y más de 10% para Matic. Bien. CCL. ¿Cómo viene ese CCL? CCL, CDR, subiendo penitas. Los CDRs bastante contentos por esto. Después. ¿Qué es lo que más baja? Bueno, seguimos grabando después de este corte que se produjo en Twitch. Estaba mirando varios con problemas, dice Lucho, de Twitch. Si hay un problema, hagan Twitch. Está fallando un poco. Porque yo tenía internet y podía seguir acá en la otra compu y chateando con ustedes. Bueno, estábamos hablando acá del CCL y estaba por empezar a decir de lo que más baja, que es Salesforce 10%, Fastly 9%, Unity 8%, Zoom 6%, American Airlines 6%, Square 4%, BioSeres 4%, Emberar también 4% y Mercado Libre 4%, bueno, Corporación América y BlackBerry también 4%. Después Spotify, Brazilian Food, Natura, Panamerican Silver, Etsy, AMD, Uber, más de 3%, todo eso. Bastantes bajas. Y en cambio en las subas tenemos porcentajes altos, pero más que todo en Argentina. Y después tenemos que ir a 5% de HP y Gazprom, por ejemplo. Entonces los porcentajes en rojo, bueno, son bastante interesantes en las acciones en dólares. Solamente equiparan los verdes con los rojos las acciones argentinas, que están subiendo bastante. Y bueno, pueden ser arranques interesantes para ir hacia arriba. Vamos a ver los índices y cómo vienen. Un poquito en verde el S&P, pero con vela roja. Todavía puede ser bajista mañana y pasado el mercado, o sea, esta semana. Después, el Nasdaq también, un poquito en verde. Bueno, mucho menos, pero en realidad no había bajado tanto anteriormente. Y bueno, la que más sufre, sí, es el Dow Jones, las industriales, que están un poco verdes, pero menos y venían mucho más bajistas. Así que en ese sentido, sí. Bastante, bastante bajas para acá. Cosas a marcar. Ah, quería ver el Nerval. Estaba recordando para ver eso. ¿Por qué? Bueno, metí una vela verde interesante. Tal vez una de arranque. Bueno, podríamos apostar que sí. Podríamos esperar también a que rompa la media de 20. Bueno, puede ser interesante. Y después, como acciones representativas, tenemos a Galicia, tenemos a YPF. Galicia subiendo, pero todavía no supera la media de 200. Puede ser un pullback para seguir bajando. Dudas si jugárnosla y apostar ya para ganar mucho, o bueno, no tanto. O esperar un poco más. Habría que ver. Y es por mínimos ascendentes. Acá tanteó mínimos ascendentes y puede seguir. Puede ir hacia arriba ahora, ¿no? Pero bueno. ¿Qué otra? YPF también puede ser una representativa del Nerval. Tenemos ahí ya ayer un poquito verde y hoy también. Mirá vos. Bueno, YPF sí me gusta un poco más. Lo que sí estuvo más arriba el día de hoy, pero termina bajando, no termina superando. O no termina cerrando por arriba de la media de 20. Y bueno, todavía deja un poco que desear el panorama. Aunque sí, había llegado cercano a estos soportes y bueno, puede ser precios interesantes para comprar. YPF. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? No sé. A ver, un banco, un BMA. Dólares. Linda vela. Esta sí está bastante linda. Porque mejora bastante con Gap y con Verde. Y bueno, todavía no superó la media de 20 y 21, pero está mucho más cerca y mucho más con ganas de hacerlo. Bueno, así estamos en Argentina. Puede ser un arranque de muchas, puede ser compra en muchas. También se puede esperar. Así que bueno. Bueno, sí, también puede ser compra y salirse de algunas que están bajistas. Esa no es mala tampoco. Bien. Bien. Recién compré un poquito. Va, un poquito. Hice un embudo de Galicia. Compré algo. Porque bueno, un par es interesante. Yo había tomado ganancia en Galicia. No tenía más. Y bueno, recompré ahora un poco más barato. Después. Me preguntan mucho por Coca. Bueno, sí, es porque está en Soportes. O porque ayer estuvo en Soportes y hoy puede ser un arranque interesante. La verdad es que por velas podría seguir bajando. Fíjate que hizo vela roja, verde. Roja fuerte, verde. Y puede seguir haciendo rojos. La Soportes está para comprar, sí. Pero tendría mis recaudos. Sobre todo porque está rompiendo canal alcista. Así que yo tendría cuidado con Coca-Cola. También es cierto que ayer bajó porque pagó dividendos. Pero bueno, tendría un poquito de paciencia. Aunque bueno, obviamente estos precios normalmente no lo suele dar estos momentos de entrada a Coca-Cola. Pero igual yo esperaría. Así que no creo que sea todavía momento de entrada. Sí, los indicadores están aceptables. Y sí, el estocástico está un poquito también aceptable. Sí, decente. Están lindos. Pero bueno, yo esperaría un poquito por las dudas. TGNO me dicen acá en el chat. A ver cómo viene TGNO. Bueno, esta sí. Va. Pasa que recién veíamos en dólares y ahora estamos viendo en pesos. Acá sí rompe media 20-21 y rompe máximos descendentes. Hay que ver cómo cierra el día igualmente. Pero sí, podría ser interesante y podría ser buena. Más o menos en todas las argentinas ocurre esto. Que estamos cerca o estuvimos cerca en estos días. Y los soportes no han llegado y ahora están subiendo fuertemente. ¿Puede haber un amague para después bajar? Puede ser. Puede ser que haya un amague. No sé, por algún rumor, alguna pseudonoticia. Y después se termine pinchando y pueden seguir bajando fuertemente. Así que puede haber todavía un poco de espera. Yo igualmente compré Galicia y me mandé solo con esa. Porque bueno, es solo una sola. Y porque ya la amortigué bastante con la venta de la otra vez. Y la toma de ganancia de la otra vez. Y bueno, ahora ya compré un poco más barato. ¿Salefos para compra? No. De hecho, ya tendrían que saberlo de que no. Porque recién baja hoy. Y como ya saben, ¿qué pasa cuando baja por balance? Hay que esperar que se desangre. Así que todavía va a bajar o va a encontrar algún soporte. A lo mejor no es que baje. A lo mejor es que sube y vuelve a encontrar un doble piso de soporte para después subir. Pero bueno, todavía va a tambalear un poquito en esta zona. Entonces hay que esperar a ver si baja un poco más. O si rebota y después baja un poco más. ¿Por qué la veo con chances a esta de subir y bajar? Porque estamos en la media de 200. Entonces no estaría mal que se mantenga por arriba. Que suba un poquito, rebote y después baje. Y siempre se mantenga arriba de la media de 200. Puede ser interesante. Pero bueno, y acuérdense que si la rompe, después puede haber un pullback de confirmación bajista. Así que tampoco estaría muy seguro yo operando por abajo de la media de 200. Fíjense el caso de Zoom y que otro caso era. Por ahí las media de 200 eran peligrosas. Y el volumen es muy alto. Ebay para compra. También estamos media de 200. En este caso tenemos un día más de la baja fuerte que fue ayer. La verdad que no estaría tan mal. Porque ya ayer y hoy hizo un soporte por acá. Está casi en la media de 200. No estaría mal. La cagada es que el mercado todavía puede bajar unos días más. Así que... Si se compra ahora, bueno, se está apostando mucho a que empiece a subir ya el mercado. Ebay específicamente. Pero la verdad es que es muy arriesgado. Y habría que esperar. Porque aparte rompió soportes estos hace poquito. Ayer va. También estos mínimos ascendentes del canal. La media de 200. Ayer sí. Hoy está por arriba. Y está ahí viendo qué pasa. Puede ser una gran compra comprando hoy. Pero la verdad es que es muy arriesgado. No sé si vale la pena. Si les vale la pena comprarla ya. Los indicadores están bastante aceptables. Sí. Están abajo. Y el estocástico está también aceptable. Así que... Están más o menos como el precio. Pero como todavía está... Bajando... Habría que darle un poco de changui. Y no apurarse. JP Morgan se compra... A ver, JP Morgan está interesante. No sé si es compra... No sé. Este sector no sé cómo lo ven. No sé cómo lo ven. Porque... Habría que ver acá, fundamental, cómo puede venir este sector. Le tocaría la corrección a este sector, che. Que ha ganado mucho últimamente. Y ha recuperado bastante. Porque en ese sentido de que le venga corrección al mercado de bancos. Estaríamos hablando de una corrección de largo plazo que puede llegar a esta zona. Es una baja fuerte. ¿Me entendés? Es más o menos en estos niveles. No sé, JP Morgan podría seguir bajando. A ver, la Heikinashi. Que no van a cambiar tanto. Van a estar más o menos igual. Estaría peligrosa JP Morgan. Estaría como para bajar. Yo, la verdad, es que no le tengo mucha... Mucha fe a JP Morgan. Sobre todo para el mediano largo. El corto puede salir bien. Porque estamos en estos mínimos acá ascendentes de corto. Y puede todavía tener una tiradita de... 6-7%. Hasta resistencias. O incluso un poquito más arriba y después corregir. No sé si es un porcentaje de corto que valga la pena para arriesgar. La verdad es que yo le tengo bastante respeto a este sector. Los indicadores no están tan bien. No están tan bien. Están decentes. Apenas. Y el estocástico más o menos. Ni siquiera decente. Sí. La verdad que me da mala espina JP Morgan y estas últimas velas rojas que metió. En todo caso, bueno, que baje hasta la media de 200 y ahí vemos si rompe o no. Pero la verdad que la veo bastante bajista, che. No sé si me estoy perdiendo de algo. Creo que no. Creo que no. No. Nada. Tampoco tiene mucho porcentaje. No sé si vale la pena, che. Arriesgarse. En todo caso, si querés arriesgarte a una bancaria y que en todo caso te empome el sector, arriesgate a otra que tengas más chance de porcentaje. No sé, hoy por hoy si Wells Fargo o Bank of America o alguna otra te puede dar un poquito más de chances para ganar. Porque acá con un 6 en JP Morgan, JP Morgan estás arriesgando un poco. Epa, ¿qué mensajes, che? Superbill. Superbill. A ver, en Dolarucos. Bueno, fíjate, le faltaba bajar un también un poquito, como en todas las argentinas, para soportes, 4% y bueno, empezó a subir a ayer y hoy. Todavía no superó la media de 20 como todas y... Sí, estamos en la misma. En que puede ser un gran arranque o puede ser solo un pullback para seguir bajando y seguir empomando, gente. Voy a marcar acá soportes. Medio al pedo por ahora, pero bueno, para que estén. Y bueno, aparte porque la tendencia viene bajista, ¿no? Yo creo que si clonamos estos máximos para abajo, no, no contactan. Pensé que contactaban mejor los mínimos, no. Pero bueno, la tendencia acá está bajista, así que la tendencia desde septiembre viene bajista. Septiembre, octubre, noviembre. Así que bueno. Puede llegar a cambiar, obviamente, pero complicado el panorama. Todavía no me arriesgaría mucho. Me arriesgué solo en Galicia porque, bueno, ya había tomado ganancia y porque me sirve. Y porque supuestamente es la primera que repunta o la primera que baja siempre. Es como el que va al frente, pero... Solo por eso y solo porque, bueno, para ver si salvamos un poco de pérdidas de Mercado Libre y de Trip y de esas que venimos mal. Esas turísticas. Visa está de remate, se compra. Paypal en Brer. A mí nunca me gustó Visa, pero bueno, ahora puede ser interesante. Sí, puede que está de remate y puede ser un porcentaje interesante. Igualmente, bueno, tenemos, obviamente, precios abajo de media de 20 a 21, medias de 200 también están arriba. Así que complicado el panorama. Máximos descendentes también están bajistas. Yo esperaría, en todo caso, que rompa los máximos descendentes con unos dos o tres verdes. Y ahí empezamos a hablar. Si no, bueno, esperamos que caiga y vemos dónde encuentra un soporte. Que este acá, ahora parece que lo rompe hoy. Y después tenemos este de 180 en todo caso. Así que, ojo con eso. Puede venir a 180. No sería una locura porque 180 estuvo en octubre del año pasado. Antes de las elecciones de Biden. Así que puede ser un objetivo 180, que lo vamos a marcar acá con un 5 o 6%. Y ahí sí, ahí sí se puede comprar. Si quieren comprar en 180, no, no estaría mal. Porque es un buen soporte, es un soporte bastante fuerte de acá. Fíjense que dentro de lo que vemos, desde mayo del año pasado, hasta este momento, no hubo un soporte tan fuerte como este de 180 en octubre 2020. Así que ahí sí, pueden comprar. Por más que esté bajista y qué sé yo, ya es un buen soporte para meterse y arriesgar. Este todavía no, porque puede bajar un 5%. Si alguno dice, mira, yo veo el riesgo-beneficio y, bueno, apuesto para el largo, me gusta este 20, no me interesa mucho si baja en el corto un 5. Bueno, metele nomás, si es tu punto de vista y le tenés ganas, metele nomás. Tampoco es una locura. Porque estamos hablando de un riesgo-beneficio de 1.4, así que no está mal. Embraer. También está bajista, bueno, sí, obvio, está casi todo bajista, pero está muy bajista porque rompe este soporte y pasó el porcentaje ahí que tenía marcado recién yo, que era de un 2%, aproximadamente un 1 y algo, y hoy baja un 5 y pico. O sea, lo pasó sobrado. Y bueno, rompe este soporte, no en la sombra de vela, pero bueno, sí, el soporte acá del cuerpo lo rompe, así que está bastante bajista. Y rompió acá media de 200, así claramente Embraer está corrigiendo. Si vemos en semanal, que vino muy bien, estamos para ver rebotes de Unetchi de largo plazo. Ya está corrigiendo de largo plazo. Ahora habría llegado al 0.38, lo estaría pasando, y podría venir al 0.5, que estamos hablando de 11.50. Así que teniendo eso como referencia, podríamos ver que va a corregir un poquito más Embraer, un 9-10% más, hasta el 0.5 de Fibonacci de largo plazo, o incluso podría ser un poco más. Me parece medio exagerado. Yo creo que puede bajar hasta acá, o incluso... Bueno, voy a terminar la idea. Puede bajar hasta acá y rebotar un poquito y después bajar, o ver qué pasa. O incluso puede rebotar ahora y después bajar un poco hasta acá. Porque acordémonos que, bueno, así como tuvo este primer rebote, acá todavía hace bastante que está bajando fuerte y no tuvo ningún rebote todavía. Así que, bueno, yo creo que un rebote acá, los máximos descendentes para seguir bajando, puede ser posible. O incluso, ahora que superó la media de 200, puede bajar hasta acá, venir a pulvaquear en la media de 200 y volver a caer y bajar. Pero a Embraer, ya le agradecimos, muchas gracias, nos dio muchas ganancias, listo. El que lo tiene de largo plazo y está dudando, me parece que es venta esta semana, puede ser mañana o pasado, pero menos es venta porque está bajista. Y no se preocupen porque yo la vendí más o menos por acá, así que están mucho mejor que yo en ese caso, con las ganancias, así que no hay problema. Y otra que también podría preocuparlos y que está de largo plazo y con ganancias y qué sé yo, que todavía yo no vendí, es Vista. El tema es que Vista todavía te coquetea con este mínimo alcista que no lo rompió ayer, hoy tampoco. Deja un poco todavía como para decir, bueno, a lo mejor un poquito podemos confiar, qué sé yo, nos pueden pomar mañana o cualquier día que rompa esos mínimos y bajar un 9-10% más. Todavía estaría arriba de la media de 200, sería interesante también. Ya ha corregido bastante y la verdad es que está lindo, la verdad es que vender ahora ya es un poco tarde y podemos estar perdiéndonos después alguna que otra suba todavía que le quede. Así que, Vista estaba más atrasada que Embraer, así que ojo con eso. Después no sé qué onda, bueno, si arranca Argentina, viene ahí, va a subir, Vista. No sé qué onda del sector petrolero. Tendríamos que poner algún ministro acá en el chat, algún ministro que analice los sectores y que vea alguna que otra noticia cada día o día por medio de los sectores. El sector bancario tiene esta noticia, el sector petrolero estas. Tendríamos que poner un ministro de petróleo, un ministro de bancos, un ministro de oro o de mineras. Así que, Vista, todavía se puede confiar, se puede confiar. Voy a tomar una pausita para tomar. Sobre si vender trip para no perder más o recomprar. Bueno, si vendés, aceptás pérdidas y terminás de perder. A ver, si viene cayendo y viene bajando y vendés, perdiste esto. Si mantenés, a lo mejor en el futuro, bueno, a ver, sí, vas a recuperar en el futuro y podés llegar a ganar. Entonces no perdés nunca. Porque acordate de que más allá de que baje un precio, suba un precio, lo que sea, vos seguís teniendo la misma cantidad de activos y de papeles. Eso es importante que no se olviden. Porque por ahí uno ve mucho el numerito de la plata, pero lo importante es que tenemos ese papel y ese activo que sigue valiendo uno, representando uno. Entonces, el tema de vender es que aceptás las pérdidas y estás perdiendo. Así como cuando vendemos en ganancias, estamos ganando. Y estamos tal vez perdiendo de ganar un poco más. Así que eso es importante. Por eso les digo que acá en vista que ya corrigió mucho, vale la pena aceptar toda esta pérdida y toda esta baja o esperar que baje un poquito más y que después recupere, por ejemplo. Y en la balanza se pone todo y viéndolo así y considerándolo así, bueno, a lo mejor podemos aguantar un poquito más de baja para después recuperar y ganar, no perder todo esto y bueno, seguimos teniendo la misma cantidad de papeles. Eso también es interesante de analizar y de verlo. Bueno, obviamente todo tiene, como siempre decimos, analizar riesgo y beneficio. Primero, el riesgo y beneficio, bueno, si va a bajar un 10 y después de acá puede recuperar, tenemos este riesgo a que baje y aceptando pérdidas tenemos todo esto de atrás. Y después también como riesgo la suba a partir de este momento que hemos vendido. Si se mantiene, podemos llegar a ponerle que después vendamos acá, bueno, a lo mejor compramos por acá y llegamos a ganar esto en este tiempo. No es tanto como si hubiésemos vendido acá, obviamente, pero no perdemos. Ganamos menos, pero no perdemos. Y si no la otra, bueno, recomprar en un soporte más abajo y ahí promediamos un precio acá, ponele si es que compraste muy arriba o no sé, promedías otra cosa. Entonces siempre traten de analizar eso y, sobre todo, si están muy en duda, como siempre les digo, ¿qué les molesta más o qué los va a dejar más enojados? Quedarse adentro de una acción que sigue bajando o haber vendido y quedarse afuera de una acción que empieza a subir. Y ahí seguramente van a tener la respuesta en esa última decisión. Porque si prefieren vender y que suba, bueno, vendan y que suba. En cambio, si prefieren esperar y que baje, bueno, esperen y que baje un poco más. Esa es como la última pregunta, la última alternativa. Me preguntaban por Paypal. Ahí vamos con Alibaba y Mercado Libre. Todavía está bajista, está en un gran soporte, casi le faltaría nada. Uno y algo por ciento, dos por ciento. Sí, dos por ciento para ese soporte. Ya casi puede ser, puede ser, un poquito de compra. Si bien hay precios un poco más baratos y más abajo, me parece este un buen soporte igualmente. Ya bastante ha bajado y ha corregido. Aunque es verdad que, como el caso de Vale, puede bajar mucho más. Bueno, esperaría a que me dé algunos verdes, a que me dé algunas subas y algunas señales de cambio de tendencia. Pero la verdad es que parece interesante para ir comprando. Yo, bueno, les diría no comprar, pero estar muy atento apenas meta algunos verdes, está bastante barata. Sobre todo porque tenemos indicadores muy, muy lindos. Entonces, está todo como para comprar, pero necesitamos un poquito de verde. Alibaba y Mercado Libre. Compré Exxon e Irsa y Cepablito. Alibaba, muy bien, bajista. Bien bajista. Sin tanto. Bueno, sí, el número de hoy 3% es bastante alto, pero si no venía bastante tranquilo en números. A ver, precios anteriores, ¿qué tenemos? No tenemos muchos. No tenemos muchos. Estamos bastante abajo. De largo plazo es un precio baratísimo y un precio para aprovechar. De corto todavía podemos tener alguna que otra caída. No tengo un soporte para decir hasta dónde puede ir. La verdad es que no tengo nada para marcar. Así que vamos a seguir al mercado. Ponele que baje esta semana un poco más. Llegará a 120, 110 y algo. Y después subirá. Imagino yo que va por ahí. Más que agarrar un número redondo tipo 120, 115, 110. Como soporte, no puedo hacer porque no veo otros soportes anteriores como para guiarme. Porque esto ya lo superó y no veo otros. No veo otros. Porque acá no hay. Así que no veo otros. También. Es la de recién. Vale la pena vender acá ya tan abajo. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Vale la pena más esperar para largo. Y acá en mercado libre, bueno. Acá sí se puede un poquito vender. Porque, bueno, no hace tanto que está cayendo. No está tan abajo. Lo que sí recién preguntaba. Bueno, habría que ver. Como el otro día emitió acciones. Habría que ver. ¿Cuántas acciones tenía antes? ¿Cuántas emitió ahora? Para ver cuánto se va a devaluar. Porque, por ejemplo, si teníamos 10. Y cada una valía 1. Teníamos una evaluación de 10. En cambio, si emitió ponerle 5 más y tenemos 15. Estamos hablando de un 50 más. Estamos hablando acá de un, no sé, un 7 y pico. Habría que sacar números. Pero para ver a dónde va a bajar el precio. Para ver cuánto se devaluó el papel de mercado libre. Para ver el precio hasta dónde puede llegar a bajar. Y después de ahí va a subir. El tema es que, claro. No teniendo ese dato. De hasta qué precio es el que va a bajar. Nada. Tengo un soporte acá 19-20% más abajo. Que es el soporte de largo plazo. Creo que es un soporte. A ver si no es un promedio. No, es un promedio anterior. Está muy desactualizado. Así que lo voy a borrar porque no me sirve de nada. Tengo un poquito mejor, un poquito un 10% más arriba. O 9. La media de 200 puede servir eso. Puede servir porque nunca la ha roto. Así que estamos cerca de eso. También. En ese caso no valdría mucho la pena vender. Bueno, media de 200 semanal era. Media de 200 diaria está más arriba. Y sí, igualmente ya bajó bastante. Así que por ahí está más para esperar. Comerse adentro este 10%. Igual es bastante un 10%. Y después ver cuándo recompra. Cuándo se recompra. Aunque la verdad que acá. No te digo que esté mal vender. Y en todo caso recomprar después. A lo mejor al mismo precio. Pero más confiado de que vaya a subir. En ese caso se los dejo a su criterio. Yo mantengo. Yo mantengo. No soy últimamente de moverme mucho. Y de ir vendiendo y qué sé yo. Bueno, salvo que necesiten liquidez. Y necesiten liquidez y ahí es venta. O sea, si necesitas liquidez para irte a VIP. O alguna que te guste. Que esté el cista de ahora de corto. Y bueno, sí. Vendela y andate. Y después ves. Pero si no. Bueno. No hay problema. Estás calzado con el CCL también. Bueno. ¿De qué se está hablando por aquí en el chat? Aguantar y recomprar. Puede ser también para bajar el promedio de compra. Sí. Y las pérdidas. Aumentó 2% el número de acciones de Meli. Ah, muy poco. Entonces no debería bajar tanto. Y es así. Gazprom, ¿cómo la ves? Está el cista, Gazprom. Casualmente. La vi antes y dije. Epa. Mira vos. Está por arriba de la media 20-21. O sea que está el cista. Metió buenas velas. Estas tres últimas. Está el cista, muchachos. Gazprom. Así que también. Si alguno dice. Bueno. Vendo Meli. Me paso a Gazprom. Está bien. Está bien. La verdad es que sí. Chau, Mati. Abrazó. Y los indicadores van a estar subiendo. Más o menos ya en promedios. Estaban aceptables. No estaban lindos. Estaban solo aceptables. Y el estocástico estaba bastante bien. Subiendo tranquilo. Ahí piqui, piqui. Va para arriba. No creo que a esta altura haya un amague. Para seguir bajando. La verdad es que con estas tres, cuatro velas. Tres velas en realidad verdes. O en realidad una verde, una roja y otra verde fuerte. Pero está subiendo en general el mercado. Yo creo que ya rompiendo medias. Y rompiendo máximos descendentes. Tiene que ir para arriba. A lo sumo. Llegar hasta acá. Hasta el techo del canal. Bajar un poquito. Pero después seguir subiendo. Yo creo que la media 20 acá nos dice mucho. Porque anteriormente nos dijo mucho. ¿Por qué Gazprom dentro de todo? Tiene bastante bien. Cuatro de PER tiene Gazprom. Puede subir todo el 2022. Buen dato, Juliana. Gracias por el dato que el PER lo tenía bastante olvidado. Lo tengo bastante olvidado. Antes lo veía mucho. Pero ahora lo tengo bastante olvidado. Igual, bueno, eso es más fundamental. Más para largo por ahí. Así que... No le damos tanta bola. Noticias de Investing. Casos en Sudáfrica de Omicron se duplican al día. Se reportan más de 8.000. Bueno, normal. Sudáfrica. Globan está muy bien. Globan nos salió muy bien el otro día la compra. ¿Está alcista por ahora? O a ver. No está bajista. No sé si está alcista porque puede llegar a estar solo lateral. Pero la verdad es que el otro día subió. Compramos. Ayer bajó un poquito. Y hoy está un poquito verde. Así que... Bastante bien por ese lado. Yo le tenía ayer bastante cagazo porque me parecía que podía llegar a bajar un poco más. A romper medio asiento. Incluso y venir más abajo. Pero sin embargo... Hay un poquito de mínimos ascendentes. Comparado con esta vela. Esta, esta y esta. Hay un poquito de alcismo. Así que... Por ahora viene bien Globan. No está confirmado el alcismo. Puede llegar a bajar todavía. Pero bueno, por lo menos está lateral o apenitas lateralcista. Bueno, podemos cerrar el video de YouTube acá y seguir en vivo en Twitch. Gracias a todos los que estuvieron acá viendo este video de YouTube. Seguimos en vivo en Twitch, en streaming. En la descripción del video tienen todos los datos y todos los otros canales y todas las otras redes para que se sumen. Abrazo grande. Y seguimos acá en vivo en Twitch. Analizando algunas que otras cositas. Por ejemplo, acá me piden IBM. Vamos a ir viendo esa. Y como para finalizar, bueno, termina este día retrocediendo un poquito y termina un poco bajista todavía. Así que bueno, vamos a esperar todavía jueves y viernes. Bueno, sí, lo que más o menos veíamos esta semana bajista. Ojalá que después nos siga la otra semana porque si no ya estamos hablando de... De posibles bajas y esplomas del mercado o heavies. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, S&P, Nasdaq y Dow Jones están terminando el día en rojo. Puede ser interesante que por estas noticias, corrigiendo un poco el mercado sobre la hora, bajando más. El primer caso de Omicron en Estados Unidos, de una persona vacunada. Y después las del metaverso están bajando fuertemente. Unity, Fastly, un poquito Facebook y demás. Por esta noticia acá de Facebook se arriesga a un meta fracaso. Así que puede ser que por eso estemos en estos minutos finales del mercado como estamos. Pero más allá de eso, el mercado sigue bajista. Y bueno, veremos si hace soporte por acá o si va esta semana. Por acá nomás. O si nos metemos en un mes bajista. Sería bastante feo.